Hola, ¿qué tal a todos? Soy la doctora Natalia Salazar, acá desde Centro CEME, y hoy vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de relleno de labios con ácido hialurónico. Bueno, el tratamiento de relleno de labios con ácido hialurónico sirve para dar hidratación, un poco de volumen a los labios y también para perfilar. Eso depende de cada caso. No en todos vamos a hacer lo mismo que les estoy explicando. Eso ya depende de lo que decidamos y lo que la persona necesite. El relleno de labios dura aproximadamente entre ocho meses a un año. Puede durar más o puede durar menos, eso depende mucho de cada persona. Por lo general, la primera vez que se hace el tratamiento, el ácido hialurónico entra para dar una hidratación y da algo de volumen. Entonces, puede que la primera vez dure un poco menos o no se llegue a ese resultado de volumen que queremos porque primero ese ácido va a entrar a hidratar. El número de sesiones necesarias para el tratamiento, lo normal es una sesión. Por ejemplo, la primera vez es mejor una evaluación inicial, ponemos un 60 o 70% del vial de ácido hialurónico, volvemos a citar en una revisión y ahí ya, como quien dice, terminamos de realizar el tratamiento. ¿Por qué? Para que la persona vaya a su casa, se acostumbre a sus nuevos labios y ya cuando venga para la revisión, que es a la semana, dos semanas, pues ya esté como más decidida y ya sepamos en dónde nos enfocamos para ese retoque que hacemos, como les digo, una semana o dos semanas. La duración del tratamiento es aproximadamente 30 a 45 minutos. Para iniciar el procedimiento, lo importante es que te decidas a venir a una valoración. Cuando ya vienes, hacemos la valoración, decidimos cómo quieres los labios, qué es lo mejor para ti, qué ideas traes, explicamos los diferentes tipos de ácido hialurónico que podemos usar porque depende de lo que estemos buscando, se usa un ácido hialurónico u otro. Todos son la misma marca, pero cada uno va a ser algo diferente. Uno te va a dar un poco más de volumen, uno va a dar más hidratación y otro como que va a mezclar un poco de los dos. Vienes a consulta, lo decidimos, se pone un poco de crema anestésica, tomamos fotos, firmamos el consentimiento y ahí ya iniciamos a hacer la aplicación del ácido hialurónico por los puntos donde debemos de colocarlo en el labio. Durante el procedimiento me gusta mucho interactuar con los pacientes para que se estén mirando en el espejo, para lograr un resultado que estés cómodo porque al final van a ser unos labios que van a durar aproximadamente un año. Ya después hacemos la limpieza de la zona y se dan unas recomendaciones que debes de hacer en casa que son muy sencillas. Inmediatamente sales de la clínica, ese día no debes de hacer actividades físicas fuertes, no debes de meterte en sauna, en turcos, jacuzzis, ni hacer depilación láser de la zona. Debes evitar tocártela y ya en la noche, por mi parte, porque habrá otros médicos que no, yo aconsejo hacer un poco de masaje en la zona. Te puedes tomar algún analgésico si te llega a doler y te puedes poner un poco de frío. Pueden aparecer hematomas porque es algo que puede pasar si lo hacemos con agujas, pero duran entre uno, dos o tres días. Ya en unos dos o tres días, pues ya empiezas a notar bien cómo va a quedar el resultado. Para recordarles que estamos aquí en Calle Castelló, número 13, anímense a realizarse el tratamiento de los labios. Siempre está el miedo de que tal vez mis labios van a quedar muy gigantes por unas determinadas personas que conocemos o que vemos por ahí, pero no, se van a adaptar a los gustos de cada persona. Para eso está una valoración, para tratar de entenderte y hacerte el procedimiento de la manera que tú quieras y que también la podamos realizar. Así que tú, bueno, una valoración que aquí en Centro CEME te estamos esperando.